Capacitación y práctica de tiro con arma de fuego cortas y largas, forma parte de las estrategias de los tres niveles de gobierno para mantener sus grupos de elementos bien preparados para brindar una mayor seguridad en el manejo de las armas y actuar de manera más eficiente. En cuanto a precisión, al momento de presentarse algún evento que ponga en riesgo la seguridad de la ciudadanía, derivado de las estrategias y programas de adiestramiento a los cuerpos de seguridad pública federal y municipal, se realizó este jueves 28 de enero un torneo práctica entre los elementos de la Policía Federal adscrita a caminos y de la Dirección de Seguridad Pública Municipal en el campo de tiro, ubicado en las instalaciones del Centro de Capacitación Policial. Las prácticas con arma corta se realizaron con cuatro rondas para cada participante con seis tiros, cada una de ellas a siluetas fijas a una distancia de diez metros, iniciando con la primera, donde se acciona el arma tiro a tiro, seguido de la segunda, donde se dispara en ráfaga los seis cartuchos a una sola silueta. La tercera ronda son utilizadas solo tres siluetas, donde se debe marcar dos tiros en cada una de ellas y para terminar esta práctica, se disparan en abanico de izquierda a derecha un disparo cada silueta en un tiempo no mayor de seis segundos. En la práctica de armas largas se hizo la competencia coordinada por los dos grupos de seguridad, donde una distancia de 20 metros se tenía que hacer en el blanco posible, de 20 disparos a un centro de aproximadamente 20 centímetros en un tiempo no mayor a 30 segundos, donde se califican diferentes puntos de acuerdo al instructor. Con información de Jesús Gutiérrez Pérez, Noticias San Luis.